Bueno, este es el termómetro de Smart Infrared Thermometer, es un termómetro infrarrojo sin contacto, se puede usar tanto en la frente como en lo que sería la oreja. El fabricante lo envía con dos pilas, ya se las he puesto, dos pilas AAA, lleva también esta fundita, la fundita entra perfectamente y cabe perfectamente sin tener que hacer ninguna peripecia, ¿vale? Y bueno, veis que solo tiene dos botones, este botón es el botón que lo arranca y luego este es el botón, el botón de modo. Bueno, os muestro la idea detrás de los tres modos. En el primero es como si fuera una cara de mayor, este es para tomar la temperatura para mayores. El segundo es una especie de cara de bebé, es para tomar la temperatura de bebés. Y el tercero es como una especie de casita y este es para tomar la temperatura ambiente. Bueno, veis que él recoge siempre la última medición que hemos hecho, la tiene grabada, bueno, ya veis que sea de persona mayor, de niño o de casa. Si yo ahora le doy un toque, veis, 17, si vuelvo a dar, bueno, veis que la temperatura es bastante consistente, yo lo veo bastante exacto en este aspecto. Pongo la temperatura de persona, si ahora me lo pongo en mi frente, notáis que hace el pip, cada vez que hace pip y saco una medición. En este caso, 36,8. Voy a ver si lo puedo hacer un poco más rápido. ¿Veis? Vuelve a sacar 36,8. Ya os digo que es bastante, bastante consistente. Y si aprieto ahora y veis que aparece un low porque no estoy apuntando a ninguna persona, ¿vale? Bueno, creo que habéis oído el ruidito. Lo he puesto al lado de la luz que estoy alumbrando ahora para hacer la grabación. Y veis que enseguida había marcado como 40 y veis que ha hecho como un aviso. Ha hecho titititit un poquito para que veáis también lo que tiene que ver con la alerta. Desde mi punto de vista, ya os digo, me ha gustado mucho. Esto es muy exacto. Ya veis que es súper manejable. No es nada grande, no es pesado ni nada. La fundita, pues desde el punto de vista, genial para que no se estropee antes de tiempo. Y sobre todo la pantalla que esté siempre en perfectas condiciones. Y la unidad de medir, pues también, ¿vale? Pues nada, os lo quería mostrar. Tampoco tiene mucha historia, pero bueno, me ha gustado mucho. Sobre todo su exactitud, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado y hasta otra.